alto 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 esa no es mi intro esa es la de ciber que hace aquí pinche productor que no se ve ni editar bien ah y qué tal los perros aquí es simon gamer de un nuevo vídeo por el canal y estamos aquí en un vídeo que no es de videojuegos ni nada de lo habitual que se hacer sino que es un vídeo en el que voy a mostrarles cómo hacer una intro 3d así como han visto muchos canales que son que usan intros 3d se mueven las letras tito eso explosiones animaciones tito eso así que voy a mostrarles pero voy a mostrarles haciéndole la intro a cibergamer que es un compañero youtuber muchos lo conocerán así que lo primero que vamos a hacer es el link es ir al link que dejaré en la descripción que es de esta página de aquí que es panzoid les dejaré el link si quieren esta misma intro les dejaré el link en la descripción y les dejaré el link para que puedan escoger cualquier intro pueden escoger cualquier intro pero yo escogí esta para hacerle a ciber porque me dijo que quería esta entonces le voy a hacer esta entonces le doy a abrir y se las va a abrir y se las va a cargar esto que tienen que esperar un rato porque dice cargando una vez cargado puede para verlo yo siempre lo sé ver primero le ponen aquí y lo ven y una vez que lo hayan visto pueden cambiar de las letras tito eso lo pueden cambiar aquí por ejemplo en nombre nombre siempre tienen que poner ponen ciber bueno en caso como estoy haciendo la intro de cibergamer voy a poner este ciber y pongo cibergamer voy a poner ctrl c ctrl c c le damos a enter para que se quede guardado y acá abajo tenemos que copiar lo mismo pueden escoger cualquier intro pero siempre tienen que poner el nombre y ahora vamos a ver como queda Bueno, una vez que hayan terminado con la intro Pueden cambiarle la letra, los colores, esto y todo eso Por ejemplo, aquí pueden cambiarle los colores que están de fondo Pero yo no le voy a cambiar Por ejemplo, miren Aquí hay naranja y negro Pueden ponerle, por ejemplo, un azul Escoger Bueno, pueden cambiarle y verán que va a aparecer azul Pero yo lo voy a dejar con el naranja mismo Lo de ahí es coger y negro, azul ¿Si ven como cambia? ¿Por qué color era este? Creo que era este Oye, me olvidé chicos, ya me olvidé que el color era negro Ya, si ven, les da ese fondo Pueden cambiarlo todo Pero yo en este caso no le voy a cambiar Yo solo voy a poner el nombre de CyberGamer Puedo ir escogiendo cualquier intro Y para descargarle, muy importante, tienen que darle la flechita A esta flechita le dan a iniciar Iniciar video render Le dan aquí Aquí tienen que esperar un rato hasta que se cargue el video Y bueno, aquí yo voy a hacer una mini transición Y nos vemos cuando termine de cargar Bueno chicos, una vez que se haya cargado el renderizado Le dan a descargar el video Les van a mandar esta página Pero no tienen que hacer nada aquí Porque se va a abrir una ventana automáticamente Y le tienen que escoger el lugar donde quieren que se guarde Yo lo voy a guardar en el escritorio para que no se haga tan difícil Como ven aquí está el video Aquí está el video Pero como pueden ver hay un fallo en el video Van a ver Hay un fallo y no va a reproducir el video Lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver Vamos ahí, que se me cierra y no me deja grabar Vamos a ver Va a haber un fallo Si ven dice el elemento se codificó Si ven eso les va a parecer a todo el mundo Pero con esta página vamos a poder hacer que coja bien el archivo Entonces esta página también les dejaré en el link de la descripción Y les vamos a abrir el archivo Una vez aquí le dan a donde, como le guardaron el video Como pueden ver es este Porque es el único que guardé Le dan a abrir Y tienen que esperar hasta que se acabe de cargar esto Esto se me está cargando rápido Vamos, si no se carga rápido Voy a hacer un corte aquí Y si no pues seguimos Continuamos con el video Vamos a ver Creo que va a haber un pequeño corte aquí Y cuando termine esto y este por aquí Va a continuar así que un corte por aquí Y nos vemos hasta un minuto Bueno chicos ya estamos aquí de vuelta Y ya está terminando Mejor dicho ya ha terminado de cargar Y una vez esté terminado Tenemos que esperar un rato Y tienen que dar a que quieren que se convierta el archivo Yo como quiero un video Pero aquí quiero que sea en el mp4 Le dan aquí Le dan a convertir Eso es para que el video se convierta en Como lo hemos visto Y aquí Pero aquí ya se carga rápido Aquí no tengo que hacer ningún corte Ni nada de eso Como pueden ver aquí está el video Entonces no nos equivocamos Voy a cerrar para que no se vea feo Esto no se demora mucho Así que nada chicos Si les está gustando el video No olviden darle like Vamos a poner una meta de 10 likes Para que siga subiendo videos así Que les ayudan a ustedes Una vez se haya acabado de cargar esa otra cosa Tienen que darle Se ha completado la conversación Conversión Tienen que darle a descargar Descargar otra vez Simon Pues si descargar Entonces tienen que guardar Esto se va a tomar un poquito de tiempo Esto se va a tomar un poquito de tiempo Y pues nada aquí otra mini transición Fue este video sobre todo Bueno chicos Una vez que se haya acabado de descargar el video Lo único que tienen que hacer es minimizar Y como pueden ver aquí está el video Y es el mismo que hemos hecho Vamos a ver Como pueden ver si es lo mismo intro que hemos hecho Esta ya no sirve Porque ya la renderizamos y le hicimos esto Esto a la basura Porque si Y le vamos a basiar Porque si Ya entonces eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No olviden de darle like favorito Suscríbanse si no están Y si quieren una intro que la haga yo Para ustedes Solo díganme en los comentarios Que yo hago intros Y no cobro nada Son gratis Hago las intros gratis Pueden decirme su nombre del canal Y les puedo hacer yo la intro Así que sin nada más que decir Quiero agradecerles por este video Que me han pedido bastantes Y nada más que decir Like favorito Suscríbanse si no están Y hasta la próxima roperos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil